Sí, estamos acá, frente al Superior, replicando un foro que tuvimos días atrás, un foro nacional e internacional con la Federación Judicial Argentina, distintos dirigentes sindicales de nuestro país y también de Uruguay y de Brasil que han acompañado esta medida que estamos haciendo, está el pedido de revocatoria de la resolución de cesantía de nuestra compañera Gisela y el pedido de reincorporación urgente. Bueno, recordando un poco el hecho, ella fue echada de uno de los juzgados de Estreleu, supuestamente por Ñoqui. Claro, esa fue la palabra de estigmatización que usó uno de los ministros del Superior para nombrar a nuestra compañera de trabajo. Hecho que nosotros repudiamos porque es un término degradante, estigmatiza y aparte la realidad es que el Poder Judicial no tiene Ñoquis. Y como decís vos, recordando el hecho, es importante que la sociedad sepa que de ninguna manera han sido 80 días de inasistencia sin justificar, porque si así hubiese sido, hay una falla total de la patronal que al segundo día tendría que haber accionado con las medidas correspondientes. Decimos que carece de perspectiva de género porque ella tiene su rol de materno con la dispensa de cuidado de hijo menor y su esposo, su pareja, es trabajador esencial. Entonces, por eso hablamos en este contexto de la perspectiva de género y también que es arbitraria, porque el Superior no se han tenido en cuenta todas las pruebas que ha presentado la defensa. Sí, también junto con lo que estamos solicitando de Gisela, exigimos el pago de la deuda salarial porque lo hemos trabajado y exigimos también una recomposición salarial porque los salarios han tenido una pérdida de poder adquisitivo por la inflación que realmente la situación es insostenible. Nosotros estamos a 5 de mayo y estamos sobreviviendo con el sueldo de enero. Aún no percibimos febrero. Gracias.